bienvenidos una vez más al canal gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un video más han cerrado las urnas para las elecciones de alcaldes y diputados del parlase en centroamericano y la verdad esto está muy tenso ya que el versus que se está moviendo en el ámbito político de los más fuertes es entre milagro navas y la ministra de vivienda michel sol señores y es que esto está dando de qué hablar porque estas son unas votas son unas votaciones reñidas algo que teníamos mucho tiempo sin verlo como salvadoreños creo que nunca habíamos encontrado en una disputa por una alcaldía como lo que se está llevando a cabo hoy y es que hoy es como dicen por ahí duelo de titanes y es que el que nunca salía a hacer campaña política y nunca podía nunca pedía debates pues se le pidió el reto a nuestra ministra de vivienda que hoy ya pues a como estoy viendo posiblemente alcaldesa de la libertad muy querida la señora pero vamos a hablar de eso porque esto está bueno miren esto de las votaciones la verdad yo creo que los que están viviendo este ambiente en el tema de política en la libertad creo que se están divirtiendo porque esto está bueno voy a empezar con michel sol y es que pues cada quien tiene su apoyo cada quien tiene su gente como decimos por ahí verdad y este es el apoyo que tiene michel sol en la libertad mire esto era lo que los acompañaban a ellos por cierto hasta nuestro vicepresidente mire guachi esto era por parte de michel sol en la libertad la verdad un increíble apoyo la gente con ella ella pues dando declaraciones gesto muy interesante la compañía en esto castro en este recorrido a las votaciones pero acá viene lo bueno y esto es donde que queda era en realidad michel sol tiene un gran apoyo y todos quisiéramos que antiguo cuscatlán que hoy la libertad oeste este perdón quisiéramos que las cosas cambiaran quisiéramos un cambio así bastante bueno donde que quisiéramos que nuevas ideas reinara pero créanme yo al ver también por la otra parte que también uno hay que tener ojos para ver como dice por ahí la la doña milagro tiene apoyo cachimbas al de gente en la que tiene también esta alcaldía está socada yo he estado viendo poco a poco porque apenas me voy despertando no pues trabajé anoche vine ya como a las seis de la mañana de trabajar y pues estaba viendo ahorita que me desperté cómo está el tema de las votaciones y miren la señora también tiene su apoyo o sea la doña no no crean que es cualquier 5 yuca como decimos los salvadoreños o sea esta esta alcaldía es una de las alcaldías que o sea ni san salvador porque mario durán en el san salvador centro no tiene contrincante y mira la doña mila la doña mila anda un fire como dijéramos o sea esto esto está bueno la verdad a mí me ha llamado la atención que no se tiene fácil yo sé que la ministra la conoce todo el salvador ya hoy en día pero o sea la verdad está cañón bien de esta situación aunque pues nuestra ministra de vivienda daba declaración y decía lo siguiente que quiero que le prestemos atención importante para poder reafirmar que las nuevas ideas continúan y este es un momento histórico en el país estamos entre dos caminos en seguir con la vieja manera de hacer política que no resultó en el pasado que sólo trajo tanto dolor y nunca hubieron resultados en nuestro país nuestro país vivió la peor sangre que hemos tenido estos últimos 30 años y ahora estamos viendo lo que son las nuevas ideas y ese es el camino que la población quiere elegir para que las nuevas ideas lleguen a toda la libertad este y que continúen cada una de las iniciativas de nuestro presidente en allí bukele que es el único que ha sacado adelante el salvador yo quiero importante la señora michelle yo la veo bastante segura bastante fuerte la veo dedicada la veo que yo estoy seguro 100% yo me pongo así no es porque yo sea foquita como me dice pero es que yo soy realista si ponemos entre milagro navas y michelle sol se se y estoy seguro que michelle sol va a ser mejor trabajo que milagro navas y les voy a explicar acá por qué pero acá también le quiero dar el derecho a réplica doña milagro navas también que es lo que decía no me quise adelantar créanme que estoy haciendo este vídeo hoy que ya cerraron las urnas o sea ahorita ya puedo hacer yo lo que ha sucedido porque antes no me puedo a programar a decirle de y tanto aunque ahorita justamente en este vídeo le hago un llamado al tribunal supremo electoral hubo poco flujo de votaciones no nos vayan a salir con el domingo 7 que no van a tener el escrutinio el día de ahora demasiada les hemos dejado pasar porque si ya estas elecciones no llevan el conteo adecuado como tiene que ser y que lo vayan a dejar esperando una o dos semanas voto por voto no se lo vamos a permitir son hinos inectos porque ya fallaron una vez no creo que esta elección que es mínima porque la verdad no ha habido el gran flujo de personas como lo estuvo el 4 de febrero esto hay que prestarle atención tribunal supremo electoral ya tipo 7 8 la noche tienen que tener por lo menos el escrutinio inicial en aunque sea como dicen por ahí vamos a continuar este es un llamado para estos señores aunque vamos a ver la doña mila lo que decía que yo quiero mostrárselos también porque yo soy una persona bien neutral para que vean cómo está la alcaldía de la libertad que esto no es hueso fácil con quien se esté enfrentando michel sol porque ya voy a hacer un análisis de lo por qué nos conviene que ganar que gane michel sol vamos a escuchar el tema está para que cuide no para que friegue al ganador sabe qué es eso que no tienen gente y están desesperados porque van a perder graben vamos a la Holloway la señora tiene su gente yo también pude ver donde fue a ejercer su voto la señora pues yo veo un cachimbaceto de de periodista de gente apoyando a la señora osea no está fácil. Vaya, ahí les voy a decir por qué va a ser la diferencia que gane Michel Sol o que gane Milagro Navas. Y lo voy a poner acá, en contexto. ¿Por qué? Vamos a ver, aquí voy a ponerle más, vaya. Yo sé que Milagro Navas es muy reconocida en este departamento en la libertad, más en antiguo Cuscatlán. Esta ya lleva, yo creo que tenía mis dos años, tres años cuando esta señora ahí era alcaldesa. Sí, hombre. Esta señora es más vieja que el tufo ahí como alcaldesa. Trece periodos son los que ella ve exactamente sin temor a equivocarme. Doce, trece. Pero, ¿por qué? Les digo que ella es muy reconocida, pero también Michel Sol es muy reconocida hoy en día. ¿Y por qué nos conviene a los salvadoreños que Michel Sol ganara, o bien, ganara las elecciones parediles en la libertad este? Es porque Michel Sol está muy cercana al presidente Nayib Bukele. O sea, recordarle que ellos vienen de guerriarla. Vienen de guerriarla desde que Nayib Bukele iniciaba con el movimiento Nuevas Ideas. Y esto quiero que se entienda. ¿Y por qué nos va, nos conviene este tipo de cosas? Porque recordarles que pues ellos son unas personas que nosotros les hemos visto que han guerriado para que el país esté hoy como está. ¿Sí me entiende? O sea, ellos no vienen de ser políticos nuevos. Vienen de venir a la par del presidente empujándole. Y hasta me atrevería a decir que son amigos pues muy cercanos, amigos que se conocen más que bien. Y estoy seguro que el presidente Nayib Bukele le apostaría mucho, pero mucho a lo que es a oye bien, a el turismo que en la libertad es grandísimo. Y esto ayudaría que Michel Sol llevaría mucho más desarrollo a este departamento, a este a este municipios. ¿Por qué? Porque ya pues una plática como entre camaradas o entre con el presidente Eucalicile mira, ¿sabes qué? Echame la mano. Es el gobierno central. El gobierno central dispone de muchas más varas que cualquier otra persona y no digamos ella que es una persona muy, pero muy cercana al presidente. Libre de esto, ella es esposa de Ernesto Castro que yo estoy seguro que este próximo periodo y que en este próximo periodo Ernesto Castro va a seguir siendo presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces ahí nos beneficia mucho a todos los salvadoreños, pero ¿quién va a contar el cuento mejor? Es la gente de la libertad este donde pues está Antiguo Cuscatlán, etc, etc. Donde todos estos momentos el escrutinio final, el escrutinio inicial aún ha empezado porque el Tribunal Supremo Electoral lo que supuestamente estaba dando a conocer en los últimos momentos es que decía el tribunal ya tenemos todo el equipo para iniciar, para darle con todo a lo que es al escrutinio, donde pues sabemos nosotros que todo esto va a depender del sistema que tenga el tribunal, porque el tribunal no nos puede quedar mal, oiga bien, no nos puede quedar mal con el tema del escrutinio. Esto es lo que decía el Tribunal Supremo Electoral. Yo le digo ahorita solo les estoy dando cómo está, por eso ven el título, ganadora de la libertad, Michelle Sol versus Milagro Navas. Esto aún está para que inicie el escrutinio y eso yo se lo voy a traer y decía esto lo del Tribunal Supremo Electoral. Esto garantiza, oiga bien, esto garantiza que la infraestructura se encuentra completamente a cero. El sitio está publicado y nosotros podemos publicar que por el momento no tenemos ninguna transición detalló pues lo que es estos señores del Tribunal Supremo Electoral. Esto daba hace aproximadamente pues veinte minutos lo que publicaba, lo que lleva ya ahorita que cerraron las urnas, porque recordarle que las urnas se cerraron a las cinco de la tarde. Así que yo lo que les vuelvo y lo repito es que para mi punto de vista estas elecciones, esta alcaldía, la libertad este, es una de las alcaldías que más socadas están. La verdad, yo la demás, ya sabemos los ganadores, ya creo que no hay que ponerle patas y otra que voy a hablar en otro video más a ratito cuando ya esté el escrutinio inicial sobre la alcaldía de San Miguel Centro, que esa alcaldía también familia está socada, como dijéramos los salvadoreños. También los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya están dando diciendo que van a tener la escrutinio inicial, ojalá. Yo le vuelvo y le repito una y mil veces. Las elecciones para candidatos, alcaldes y diputados del Parlacen no ha tenido el potencial que tuvo el 4 de febrero. Si estos no llegan a quedar mal, hay que preguntarles dónde se metió el billete esta empresa, esta compañía, que supuestamente era la mamá de los pollitos, porque esta compañía desde un principio se empezó a hablar que esta Indra no tenía eso, no llenaba las expectativas, porque fue algo atrozal, algo atrozal, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Fue una atrocidad lo que sucedió cuando ellos llevaron un proceso electoral en España. Eso ya lo contamos en este canal, lo advertimos, pero ellos siguieron de necios y eso es lo que pasó el 4 de febrero. Ahorita estamos ya, como les digo, el primer escrutinio se supone que después de las elecciones que han cerrado las urnas a las 5 de la tarde, el primer escrutinio inicial tendría que estar a las 7 a 8 de la noche, es lo que está por ahí, socadas están estas elecciones, hay que hablar como salvadoreño, mire, yo le digo una cosa, este canal se identifica porque usamos palabras salvadoreñas, esta babosada, como dijeran ahí, ya agarró fuego el cañal, y esta babosada está prendida, como dijo Michelle Sol, venganse, que estamos ganando, apúrense pues, recuerdan ustedes que Michelle Sol fue reconocida, estamos talayando, dijo hasta ella que es ministra viviendo, venganse hombre, vamos a contar los votos que estamos talayando, dijo, sí hombre, ahí sí, pero yo le digo, las alcaldías que yo siento que ya están ganadas, es donde va este muchacho en Apopa, el diputado que es médico, que ya le hablamos nosotros, y también otra alcaldía que ya está ganada, es en Mario Durán, ya está ganado, eso no hay vuelta a Dios, a ese arroz ya se coció, como dicen por ahí, el de Mario Durán ya está listo, alcaldías importantes en Santa Ana, tengo algo que hablar sobre este panzón igual que yo, y todo ese tipo de cosas, así que las proyecciones es que Mario Durán gana en San Salvador Centro, eso yo lo tengo bien claro, y eso pues creo que no hay vuelta de hoja de todo eso, como dicen por ahí, en Boca Diurna, recordarle que en Boca Diurna ya hay más o menos una idea de lo que va a pasar, y en La Paz Este, donde está participando nuestra diputada Marcela Pineda, yo creo que por ahí ese arroz ya está cocinado también, creo que no hay ponerle patas al al canasto, como dicen por ahí, eso, eso ya está ganado, eso no hay vuelta a Dios, ese arroz ya está cocido, ese es alcaldía de nuevas ideas, de ese cachimbazo, no se salva ni mayuya, como dicen por ahí, así que señores, ahí les vengo, a ratito, vamos a hablar de ese tipo de cosas, porque yo quiero contarle la situación de este escrutinio, porque a mí me interesa, es yo estoy con esa socazón de Jan Miguel señores, ese volado está bueno, ahí está también, miren, ahí llegó el presidente también a dar el voto, no sabían ustedes, se presentó la propia Macanada, el propio Tata de los gorgojos, la mera mecanberria, la mera mata donde se rasca el tigre, el mero macho alfa lomo plateado, el hombre con los testículos más grandes del Salvador, el hombre que ha cambiado la historia de nuestro país, el Salvador, el hombre que puso quieto a todos los mareros, el hombre que nos liberó de todos esos pandilleros sin vergüenzas, el hombre que nos hizo cambiar y respirar paz y tranquilidad, señores, y en Santa Tecla no hay, no hay quien le ponga el brinco a Henry Flores, no hay, yo estoy seguro, es que ahí no hay un contrincante fuerte, miren, los contrincantes fuertes se estaban llevando a cabo, óigame bien, en Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas y Michel Sol, ese sí es un deber que como dicen por ahí, ese sí es una lucha, otro relajo es allá en San Miguel, Will Salgado con el del fish, como dicen ahí, del pescadito, ese es otro, otro deber, que bueno, que eso ya se lo voy a contar en otro video, pero ahí los dejo porque voy a prepararme para el de Will Salgado y ya tengo que tener el escrutinio inicial, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo a todos los que están acá, más de 1200 personas y los quiero mucho, vuelvo al ratito porque ya me regreso porque vamos a ir con todo, así que los quiero mucho, bendiciones a todos.